Hola queridos amigos, más de energía como estamos hoy día para comenzar un tremendo programa lleno de como siempre de toda la energía positiva para ustedes. Así es, hoy día damos la bienvenida a que más que Imka Concepción que está ubicado en Ojin 825, ya sabes entonces donde puedes entrenar, donde puedes encontrar la mayor cantidad de clases y que más que la piscina temperada, que rico, cierto, ir a nadar y que mejor que ir en familia. Así es, porque Imka tiene las puertas abiertas para ti y toda tu familia. Damos la bienvenida entonces a nuestro querido profesor que nos viene a hacer hoy día, si es pelea, esto es Fight. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes, vamos a hacer el punchy punchy. Este programa que me gusta a mí, que es de entrenamiento Fight, que me gusta un poco, le ponemos el empeño como todo yo sé en su casa, cierto. Recordamos también los horarios de nuestro programa que es de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 18.30 de la tarde. ¿Quieres entrenar? ¿Quieres pasarlo bien? Sí, comenzamos entonces con este entrenamiento que es Fight Fight, ¿verdad? Vamos entonces Miguel. Vamos con la primera canción entonces. Sí, vamos entonces. Recordar siempre que la guardia es bien arriba. Eso, recuérdame, recuérdame todo, 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 porque yo mejor me quedo bien en la hito tuyo para seguirte bien. Vamos a hacer dos golpes llamados hook, que son golpes ganchos a la cara, es decir, pegas con los nudillos a la cara de tu oponente. Te vas a imaginar que tienes a una persona frente y que la estás golpeando. Ah, me lo imagino, así de simple. Te vas a imaginar a tu jefe, a un camarógrafo de repente, ¿ya? ¿A qué tú quieras? No, no, son un solo acá, no hay nadie, a nadie le quiero pegar aún. Cambiamos la figura, hacemos jab, cross y un golpe arriba, ¿ok? Ok, doble, doble, jab, cross, simple, simple y subo. Se podrá subir un poquitito la música. Para motivarnos un poco más, ¿estás tú? Arriba, perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahí sí. Hacemos lo mismo entonces. Ya. Y más rápido, ¿ok? Y un poquito más de potencia. Mira lo que vamos a hacer arriba. Rápido, rápido, rápido y retoma. ¿Ya? Aquí pega con los nudillos, si lo vas haciendo. Con los nudillos, siempre. Otra vez. Eso, apréndete un poquito la figura para que te salga mejor. Más coordinado. Eso es. Mira, te quedas arriba, te quedas arriba. Bien. Melocía, velocidad, quema brazos. Eso. Mira, cambia de lado, Olivia. Al otro lado. Bien. Eso es. No baje, no baje, no baje esos brazos. Arriba, arriba, arriba. Eso. Bien rápido, bien rápido, bien rápido. Eso es, última vez, cambia. Ahora, perfecto. ¿A qué le estoy pegando? Retoma, a un cojín. Ah, bien. Todo de nuevo, ¿ok? Lo mismo paso. Lo mismo paso. Perfecto. La misma figura. Ya. Comienzo. Doble, doble, simple y golpe arriba. Muy suave. Tac, tac. Eso, primera canción siempre para preparar nuestro cuerpo. Entramos en calor. Nuestras articulaciones, saco. Hacemos una más. Después ya se viene más. Leva rodillas. Suave. Es como salta la cuerda. Ya, nunca había sido tan fácil saltar la cuerda. Vea, simple, simple. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Skipping, acelera. Acelera, 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 acelera. Bien. Rodilla arriba, rodilla arriba, rodilla arriba. Arriba, 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 arriba. Aguanta, 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 aguanta. No decaigas. Última parte. Salta. ¡Hey! Bien. Todo de nuevo, todo de nuevo. Doble. Doble. Jump cross y arriba, cojín. Rápido. Eso es. Jump cross y golpe arriba. Pa, pa, pa. Muy bien. No caigan esos brazos. Arriba, amigos todos. Cross y arriba. Toc, 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 toc. Última, última. Eso. Jump cross y sube. Bloque abajo. Bien. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado y marcamos. ¿Cómo es el bloqueo, Miguel? ¿Cómo? ¿Cómo es el bloqueo? Es un bloqueo simple abajo. ¿Ya? Ahí nomás. Doble jump. Derecho, izquierdo. Eso es. Recuerda que a la persona la tienes al frente. Entonces los golpes son hacia el frente. No hacia el lado. ¿Ok? Doble. Perfecto. Eso es. Vamos a girar toda la cadera, ¿ok? Liberando los talones. Liberando los talones. Liberando los talones. Para que el golpe salga más cómodo. Figura. Doble. Jump cross. Simple. Simple y golpe arriba al cojín. Eso. Muy bien. Simple. Frente, frente y arriba. Otra vez. Con los nudillos, recuerda. Sube y arriba. Bien. Una vez más. Bien. Nos fuimos. Agregue la velocidad. ¡Ya! Eso. Jump cross. Sube. ¡Ta, ta, ta! Bien. Perfecto. Eso es. Disfrute la música. ¡Uh! Música energizante. Sube. Otra. Otra. ¡Qué movidas! Eso. Jump cross. ¡Wah! ¡Wah! Sube. Muy bien. Una vez más. ¡Ta, ta! Quédate arriba, quédate arriba. ¡Arriba! Aumenta. Aumenta un poquito más rápido. ¡Más fuerte los brazos! Eso. Cambio de lado. Eso es. Se sienten los brazos, ¿no? Así es. Muy bien. Cambia. Fuerza. ¡Ah! Bien rápido. Bien rápido. ¡Uh! Eso. Se siente como quema. Última. ¡Vamos! Pega fuerte ahí. ¡Fuerte! ¡Vamos! Y... Cambio de lado. Más suave. ¿Ok? Bien. Doble. Doble y arriba. Ahora sí. Sí. Doble. Jump cross. Pega. Pega y sube. Otra. Eso es. ¿Cómo estamos, Lidia? Bien. Frente. Frente y sube. Una vez más. Eso. Pega el sólido ahí. Baja un poco más. Lo que es tren superior, Daniel. Mira, tenemos tracks que trabajamos lo que es tren superior. Codos, combos, simple. Tenemos tracks también, lo vamos a ver aquí, que son solamente piernas. Piernas. Ya. Acelera. ¡Uh! Sube, 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 sube. Aguanta y aguanta y no te detengas, no te detengas. ¡Bien! No pares, eso tampoco lo hago. Rodilla, tira, rodilla de arriba. ¡Salta! ¡Uh! ¡Eso! ¡Figura! ¡Nos fuimos! ¡Eso es! ¡Job cross! ¡Y! ¡Pa! ¡Pa! ¡Sube! ¡Muy bien! Golpea con los nudillos siempre. Y arriba. ¡Eso! Una vez más. ¡Ta! ¡Ta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y! ¡Y se acaba! ¡Eso! ¡Lo que no acabe, que no acabe, bro! ¡Lo que da, rodilla! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Ah, bien! ¡Excelente! ¡Bien, Miguel! Bueno, ¿cómo me comentabas entonces? ¿Se trabaja? Tren superior e inferior igual. En esta ocasión fue tren superior. ¿Ya? Pero en esta ocasión también lo vamos a hacer. ¡Bien! Cuatro jabs. ¡Eso! Y un gran cross. ¡Ta! Jabs, cross, ¿ok? Ya. Cuatro, tres, dos, cruza. ¡Eso! Jabs, cross, velocidad, acelera. Acelera, acelera. Aquí contra el abdomen, ¿verdad? Sí, fija un punto el cual golpeas constante. ¡Pega, pega, pega! ¡Eso! La cadera no se mueve, ¿sí? La cadera no se mueve de lado a lado. Es decir, no haces esto. No. Pero sí se gira. Se rota. ¿Ya? Hacia abajo, abdomen. Exacto. Mirá lo que vamos a hacer. Observa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y sube. Tres, dos, uno, ocho y cuatro. ¡Eso! ¡Sube! ¡Sube la pierna! ¡Eso es! ¡Cordina, coordina! ¡Hey! ¡Golpea! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Una vez más! ¡Hey! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Y! ¡Hey! ¡Hey! ¡No se afecta! Mira. Uno, dos y marco, ¿ok? Golpea con los nudillos al mentón de tu oponente. ¿Ya? Bien. ¡Sube! ¡Sube! Mira lo que vamos a hacer. Una, dos, cruza y cruza. Una, dos. Activamos pierna. ¡Uh! ¡Eso! ¡Potente arriba! ¡Hey! ¡Una vez más! ¡Uh! Ahora, agrégale todo lo que tengas hoy día. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hora! ¡Bien! ¡Una vez más! ¡Hey! ¡Perfecto! ¡Suave! ¡No paramos! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Gran cross! ¡Chah! ¡Una vez más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Chah! Lo mismo. ¡Bien! ¡Acelera! ¡Eso es! ¡Pierna arriba! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Eso! ¡Sube Olivia! ¡Siéntese! ¡Todo bien! ¡Sigue! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Sí! ¡Hey! ¡Última vez! ¡Ta! 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 ¡Sube! ¡Sí! ¡Bloquea! ¡Oh! Se aprendió bloqueo la Olivia. ¡Excelente! Ya sé lo que me falta para hacerlo mucho mejor. ¿Tienes falta, eh? Los guantes. Los guantes. Es verdad. No es la teórica, no. Los guantes me faltan. Cuatro. ¡Vamos! ¡Eso! Gran cross. ¡No le vas! ¡Y! ¡Eso es! ¡Piense en alguien! ¡Aquí le tenga que pegar necesariamente! ¡Acelera! ¡Eso! ¡Acelera, acelera, acelera! Entonces, este movimiento, las caderas no van de lado, van girando. ¡Aquí nos estamos bailando! ¡Girando! ¡Que se sienten los gómen! ¡Cierto! ¡No se sienten los traídos! ¡Todo momento! ¡Eso! ¡Golpea, golpea! ¡Otra cosa! ¡Nunca está disparado! ¡Está hacia el frente! ¡Y yo veo que el golpe es súper débil, como hostil! ¡Sí, pues! ¿Qué tengo que hacer para que se sienta más conceder? ¡Imaginar el punto golpear y quedar en cero! ¿Ya? No quiero bajando, 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 bajando. No. Quedar en cero, en cero. Realmente, entonces, tengo que imaginarme a alguien. Necesariamente. ¡Vamos! ¡Vamos, entonces! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sube! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Sube! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Dos apes, cadete abajo! ¡Una, dos y pulsa! ¡Normal! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Pah! ¡Pah! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ultima! ¡Y cruzamos piernas! ¡Cruza, cruza! ¡Eso es! ¡Guardia arriba en todo momento! ¡Pego y vuelvo a la guardia! ¿Ok? ¡Aquí ya lo nadie se va a acercar! ¡Eso! ¡Última! ¡Muy bien! ¡Más fuerza! ¡Eso es! ¡Una! ¡Golpea fuerte hacia adelante! ¡Recuerda! ¡Eso es! ¡Una vez más! ¡Aquí ya lo fe! ¡Una vez más! ¡Suave! ¡Cuatro y uno! ¡Cuatro! ¡Y un gran cross! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Acelera! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Eso! ¡Que se sienta fuerte! ¡Trabajo de brazos! ¡Sube! ¡Otra! ¡Muy bien! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Five! ¡Siete! ¡Última vez! ¡Y! ¡Eso! ¡Bloquea abajo! ¡Ah! ¡Bien bloqueo! ¿Cómo estamos? ¡Excelente! ¡Bien! ¡Cequísimo ya! ¡Cada vez mejor! ¡Cada vez mejor! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Sí!